Nos quedan tres minutos y quiero... Ayer le pedía permiso a Martín porque hay algo que es público, que Martín... Y que es muy impresionante, dos cosas son impresionantes del fenómeno. Primero, verlo a Martín en silla de ruedas. Hay algo que él no puede caminar desde hace un tiempo. Y segundo, la manera en que impacta, que eso él no lo puede saber porque es lo que uno vive en el momento que uno lo ve, y la manera en que eso se disipa en el momento que uno empieza a hablar. Yo lo vi tres veces, esta es la tercera vez que lo veo, ya hoy no me pasó tanto que me impactara tanto, porque ya te vi las dos primeras veces y dije, che, la puta, qué cagada esto. Y después empezás a hablar y el sistema pasa a un segundo lugar. ¿Qué te pasó? No, bueno, tengo un problema neurológico por el cual los músculos de las piernas no me sostienen como deberían, o sea, no hacen lo que deberían. Es muy extraño porque yo les doy las órdenes que siempre les he dado, que uno da a sus partes del cuerpo sin pensarlo, y no lo hacen. Es como muy fuerte darse cuenta de que ese mecanismo que siempre funcionó ha dejado de funcionar, y entonces uno toma conciencia de que existía, de que uno lo usaba sin pensar, etcétera, etcétera. Bueno, yo me cuesta mucho caminar ahora, puedo caminar un poquito, pero me cuesta muchísimo, y entonces estoy mucho mejor en la silla de ruedas. Y nada, no se sabe muy bien, no se sabe exactamente de qué se trata y qué evolución tendrá y todo eso, pero lo que intento hacer sin duda es, qué sé yo, vivir lo mejor posible, sentado. Y te voy a decir algo, ayer cuando hablábamos de que vos venías acá, te pregunté si te podía preguntar por el tema, y vos me dijiste, te parece, yo te dije, mirá, hay algo que hablamos que a mí me llamó la atención, que vos me dijiste, uno tiene más recursos de lo que uno cree que tiene. Me imagino que, te referías a que si vos te imaginabas a vos mismo en esta situación, te imaginabas mucho peor de lo que vos estás. Sí, es exactamente eso, uno a veces se imagina situaciones un poco dramáticas, diversas, que no exactamente lo que le puede tocar, pero se imaginan esas situaciones, y yo por lo menos cuando me imaginaba así me pensaba como, bueno, voy a estar desesperado, hundido, imposibilitado de cualquier cosa, y no, he descubierto, como vos decías, que tengo, qué sé yo, algunas, y creo que a todos nos pasa, ¿no?, que cuando nos ponemos frente a situaciones límites que nos obligan a encontrar ciertos recursos, descubrimos que teníamos más que los que pensábamos que teníamos. Ojalá nunca hubiera que descubrir que los tenemos, pero... Siempre en algún momento, por alguna razón, hay que descubrirlos. Quizá no tanto como esto, ¿no? Quizás un poco menos, espero que un poco menos, eso les deseo. Pero, de verdad, a mí me sorprendió, yo pensé que iba a andar llorando por los rincones, y bueno, no, trato de hacer todo lo que puedo. Y no saben con qué habilidad maneja las sillas de ruedas, no sé lo que es, no sé lo que es la casa, tenés que correr detrás de él. No aprendió. Y entre las cosas que, dices, esas bajaditas en las esquinas de la Ciudad de Buenos Aires, es una chantada. ¿Por qué? Porque tiene una muesca al final, dice que las sillas de ruedas no se deslice, entonces están mal hechas. Sí, es una metáfora de la Argentina, me parece, porque es fácil engañar a mucha gente, porque uno no se da cuenta de eso, mientras no tiene que ir en silla de ruedas, y el 99% de la gente, afortunadamente, no va en silla de ruedas. Entonces vos ves que las bajadas, están todas las calles con sus bajadas en Buenos Aires, qué sé yo, hasta que querés pasarlas, hasta que querés usarlas para aquello, para lo que están hechas, y ahí te das cuenta de que no sirven, están hechas chantamente, si tienen un agujero así, en el cual te vas de boca, ahí te quedás. Gracias, Horacio. Martín, gracias por haber venido.